Voy a dar paso un poco a contextualizar qué aparece en la investigación, parte de una tesis que se hizo entre el año 2016-2018 y el objetivo general de la tesis era averiguar qué estaba pasando con la adolescencia y analizarlo desde perspectiva de género. ¿Por qué? Porque al final se estaban dando situaciones un poco graves hacia las chicas concretamente, esas difusiones de fotos, por ejemplo esos acosos que se estaban reproduciendo. Luego también me interesaba por qué, porque hay más chicos que chicas estudiando informática. Luego la representación tan masculina que hay en el sector informático y por supuesto los usos que hacen en relación a videojuegos, YouTube y redes sociales que creo que son ahora mismo las redes donde están, donde viven y las que usan. Si no entendemos estas redes es muy complicado que podamos entender a la adolescencia y entender sus códigos. Por lo tanto, la tesis lo que quería o la investigación esta lo que estaba buscando era analizar en concreto estos eremos o estos ámbitos de uso de la adolescencia. En relación a estos usos lo que se encontró es que había como dos brechas digitales de género. Es cierto que se hablan de tres brechas digitales de género. La primera que habla sobre, a nivel transnacional, sobre el acceso que tienen las mujeres al nivel del sector informático, que lo que estamos encontrando es que hay muy pocas mujeres, que hay menos mujeres que acceden al sector informático que los hombres, pero esto es por cuestiones socioeconómicas. Claro, en los países occidentales este tipo de brecha digital está prácticamente sobrepasada. No obstante, y en concreto sobre la adolescencia, encontramos que las brechas son más cualitativas que cuantitativas, que tienen que ver más con los usos, con los roles, con sus comportamientos. De este modo, se encontró que había una segunda brecha digital de género, que en esta sí que se puede medir a nivel más estadístico, porque encontramos que, por ejemplo, estamos en una segregación horizontal dentro de las universidades en cuanto a quiénes estudian qué. Es decir, por ejemplo, en informática hay un 80% de hombres a nivel de Euskadi. En cambio, si vamos a Aureskuntza, encontramos que el porcentaje es mayoritario el de mujeres, es un 90% de mujeres. Entonces, ahí se hace una segregación importante, horizontal, y que todo esto viene por los códigos internos de cómo nos han creado desde muy pequeñas y muy pequeños. Pero centrando en el aspecto informático, al final es que sabemos que nuestro futuro está ligado a las tecnologías. Están aquí presentes y es un espacio donde, primero, es importante la potencia económica que tiene el sector informático y si esto está a manos de una presencia importante masculina, donde se están quedando las mujeres en este ámbito. Luego, la tercera brecha digital de género tiene que ver más con los usos, con los comportamientos, con los roles que se están interpretando dentro de diferentes canales. Además, también tiene que ver un poco con el contenido que se crea. En este sentido, cuando hablamos de tercera brecha digital de género y de adolescencia, porque posiblemente, según el baremo o de las edades que estemos hablando, la tercera brecha digital de género será diferente, pero en concreto de la adolescencia tenemos que hablar de tres canales, como ya he comentado, YouTube, redes sociales y videojuegos. En concreto, sobre YouTube, un poco el contenido que se está dando. Sobre las redes sociales, qué comportamientos, a quién tiene más presencia en las redes sociales, de qué hablan unas y otros. Y, por último, los videojuegos, que es especialmente el contenido. En relación a ello, también, claro, es importante y eso nos preocupa, las violencias, porque si al final se están estructurando estos códigos y estas, vamos a decir, asimetrías culturales entre chicas y chicos, al final esto promueve que se genere violencia. Es como, vamos a decir, que es como, y por ello la tesis, es la parte de abajo del iceberg. Las violencias es la punta de arriba, lo que se ve, lo que al final, de lo que hablamos. Cuando ha habido un caso de una chica que se ha difundido sus fotos y automáticamente la están recibiendo un montón de acoso, pues en relación a ello es por eso que se habla de ese iceberg, porque todo lo que viene debajo es lo que crea esa punta. En concreto, siempre se ha hablado de sexting, sextorsion, grooming, un montón de palabras anglosajonas, pero creo que lo tenemos que llevar a nuestra realidad y creo que es muy importante y muy representativo que tengamos que hablar desde una lectura de género y ciberfeminista, porque al final sí ya tenemos palabras aquí, ya hablamos sobre el acoso sexual, el acoso sexista, las violencias machistas, ya tenemos nosotros palabras propias y también en euskera tenemos palabras propias, entonces nos tenemos que apropiar de la terminología, ¿por qué? Porque si hablamos de sexting, como pasa con el bullying, parece que es algo nuevo y no es algo nuevo, son los mismos códigos pero una nueva plataforma, que en este caso son las redes sociales. Entonces, en relación a ello, y creo que es importante que nos apropiemos, en la investigación se habla continuamente de ciberacoso sexual y ciberacoso sexista. En concreto, ¿qué se hizo en la investigación? Hubo como varias fases. La primera fase tenía que ver con unos cuestionarios que se pasaron a 778 alumnas y alumnos. Posteriormente, de esos cuestionarios, ese análisis estadístico nos daba como pautas de por dónde tirar para esa fase más cualitativa, que lo que se quería hacer era hacer grupos de discusión con las y los adolescentes de primero de bachiller y cuarto de la ESO. Y posteriormente, junto con esos grupos de discusión, se hicieron unos grupos online. Se hizo un chat en el que se proponían diferentes temas si se hablaba sobre ello. Finalmente, la tesis o la investigación, perdón, que estoy siempre refiriéndome a la tesis, la investigación quería ser un poco reivindicativa, ir a lo práctico, porque está muy bien hablar desde lo teórico a hacer análisis, pero es importante que pasemos a esa práctica. Por lo que se hizo unos talleres coeducativos y desde perspectiva feminista con alumnado de cuarto de la ESO. ¿Para qué? Para poder operativizar y concretar y sistematizar algunas cuestiones claves para el trabajo de prevención e intervención de estas, vamos a decir, realidades machistas digitales y ciberviolencias machistas. En torno a ello, ¿qué cuestiones han por resumir? Que, por supuesto, me limitaré bastante a los resultados y no podré entrar de lleno, pero bueno, luego tenemos la parte de preguntas. ¿Qué cuestiones se han averiguado en esta investigación? Por una parte, cuando hablamos de segunda brecha digital de género, efectivamente, sí existe y sobre todo empieza a ser visible en la toma de decisiones, que es cuarto de la ESO, que es cuando empezamos a elegir nuestro itinerario formativo y ahí es cuando empiezan a aparecer todos esos sesgos que tenemos detrás. ¿Por dónde quiero ir? ¿Por tecnología o por letras? Lo típico que es aquí, dicotomía que nos plantean desde cuarto de la ESO, que al final, luego yo, por ejemplo, fui por física o química y luego soy trabajadora social, ¿no? Entonces, es cierto que esa dicotomía, al principio, cuando nos lo aprenden en cuarto de la ESO, digo, tengo que elegir la carrera de mi vida y no, pero bueno, es verdad que en ese momento estamos como muy encorsetadas y encorsetados y ahí es cuando explotan mucho lo que hemos aprendido desde pequeñas y pequeños y además pensar que estamos hablando de adolescencia, una etapa vital para la construcción de identidad y que tenemos que encima comprender nuestros cuerpos. Entonces, esto nos va a acompañar en todo el análisis que se ha hecho. Además, y creo que lo interesante, que vale, sí, es verdad que existe una segunda brecha digital de género, ellas se sienten menos capaces, ¿vale?, para utilizar, por ejemplo, los instrumentos tecnológicos, sobre todo para arreglarlos, ¿no?, para averiguar, ¿por qué?, porque tienen mucho miedo y eso es lo que encontramos que hay, ese miedo a prueba y error. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a que tenemos que ser siempre capaces y muy autoexigentes con nuestras, no con nosotras mismas. No obstante, dentro de los grupos de discusión se encontraron importantes resistencias hasta ante esta brecha digital de género, ¿no?, y cómo poder romper con ella. Por ejemplo, había chicas que contaban que sí, tenían un referente positivo, por ejemplo, una madre, una tía, ¿no?, o una amiga de una madre que es informática y que veían que no era el típico hombre blanco, friki, que estaba todo el día delante del ordenador, pues le generaba un vínculo más positivo. Claro, ¿qué pasa? Que el vínculo que generan los chicos con la informática viene de mucho más atrás, como por ejemplo los videojuegos, ¿no? Existe una correlación importante entre cuanto más videojuegos utilices, más posibilidades tienes de que, por ejemplo, guíes tu carrera profesional al sector informático. Claro, al final del vínculo tú generas vínculos positivos con las tecnologías y posiblemente luego te quieras dirigir a ese tipo de sectores. También encontrábamos, ¿no?, que por ejemplo a mayor nivel de coeducación, a nivel mayor de reflexión crítica, tienes un cuestionamiento mucho más crítico de la sociedad y por tanto te planteas otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué yo como chica me tengo que dirigir a niveles de, o por ejemplo, a sectores de cuidado, ¿no?, de temas de, por ejemplo, de magisteriza, ¿no? ¿Por qué me tengo que dedicar a ese tipo de sectores y no, por ejemplo, a ingeniería en su gran mayoría? No obstante, y esto es importante, ¿no?, mientras que las chicas sí que se planteaban a veces diferentes carreras, los chicos, y eso lo vamos a encontrar todo el rato, están súper, súper, súper herméticos y encorsetados a lo que son cosas de chicos. tanto en el uso de las tecnologías como por ejemplo luego para elegir su carrera profesional, ¿no? De hecho, cuando se les preguntaba ¿qué te gustaría ser? Ingeniero. Da igual que ingeniería, ¿sabes? Como si todas fueran igual, pero ingeniero. Entonces, está claro que cómo se han educado es bastante diferenciado, ¿no? Y todavía no tenemos esos sesgos y roles de género. Por otra parte, en la tercera brecha digital, ¿no?, qué cuestiones importantes encontramos. Por una parte, YouTube la utilizan diariamente, constantemente y es lógico, es lógico porque es que puedes encontrar y lo comentan, ¿no?, en cualquier momento el contenido que tú quieras, la persona que tú quieras y a la hora que tú quieras. Cuestiones que, por ejemplo, a través de otros medios de comunicación no tenemos esas posibilidades y además los youtubers, ¿no?, que ahora es así, los youtubers que son la gente que sus nuevos referentes, son sus referentes, de hecho, a la gente que siguen, a la que de la que copian, ¿no?, al final están generando contenido para ellas y para ellos. Entonces, es su nivel donde tienen su nivel referencial. Además de ello, sí que hemos encontrado que existen un importante, ¿no?, una importante división y un importante sexismo dentro de YouTube. ¿Por qué? Porque las chicas youtubers, sobre todo, están creando contenido en relación a la moda, belleza, ¿no? y en cambio los chicos están creando más contenido en relación a sobre todo videojuegos. ¿Qué pasa? Que luego cuando les preguntas a ellas y a ellos qué ven, efectivamente se vuelven a reproducir los mismos sesgos de géneros. Ellas ven más contenidos sobre en relación ¿no?, de moda y belleza y algo que me está preocupando ahora particularmente es que muchas de las chicas con las que trabajo o cuando hemos hecho otra investigación, ¿no?, me están contando que siguen a youtubers que tienen mucha familia, o sea, muchas crías y críos, ¿no?, que están siguiendo a youtubers sobre familias, ¿no?, y digo, ostras, otra vez volvemos al rol de la maternidad, siendo muy pequeñas, con 12 años, siguiendo a youtubers que generan contenido sobre cómo ser madre. Entonces, es bastante representativo y creo que es significativo qué tipo de roles y códigos se están absorbiendo. Por otra parte, ¿no?, en relación a, luego también es importante el tema de youtubers, el acoso o en este caso ciberacoso machista que están recibiendo algunas youtubers y que las chicas y los chicos lo visibilizan, ¿no?, por ejemplo, youtubers feministas, youtubers que son lesbianas o youtubers gays que han comentado en su canal que parten de diferentes realidades, automáticamente dentro de YouTube se están reproduciendo un ciberacoso muy importante que la adolescencia lo está llamando como haters, pero haters al final es acoso, ¿no?, se está reproduciendo un discurso de odio que encima lo tenemos que analizar desde perspectiva de género porque creo que es importante que esas categorías se visibilicen, ¿no?, por volver a apropiarse de esos términos. En cuestión a los videojuegos creo que este es un tema que ya se ha visibilizado bastantes veces, ¿no?, que los videojuegos más vendidos y los que más utilizan son videojuegos con un contenido, un alto contenido de machismo, ¿no?, y de violencia contra las chicas. En relación a esto, por comentar, ¿no?, a nivel estadístico sí que hay una importante diferencia en los usos, mientras que los chicos dicen que diariamente utilizan, o sea, 8 de cada 10 chicos dicen que utilizan diariamente los videojuegos, en el caso de las chicas solamente es 2 cada 10. Entonces, hay una importante diferencia. Entonces, claro, luego si hablamos de qué correlación hay entre que luego utilices o vayas a elegir una carrera relacionada con el sector informático, viene de antes de esos usos que hacen de las tecnologías, ¿no? En cuestión de las redes sociales, lo más representativo es lo que ha comentado Izaskun, la hipersexualización de los cuerpos de chicas y chicos y en concreto la expresión que están recibiendo las chicas sobre este tema. Creo que es un tema que es, ¿no? Tenemos un tema importante sobre la mesa que es cómo cuidarnos o cómo mimar a nuestros cuerpos, ¿no? Cuando tenemos una presión constante, constante, constante sobre el cuerpo y cómo tenemos que ser y que encima se han creado perfiles concretos como se llaman Instagramers, ¿no? Que están continuamente publicando el cuerpo, la belleza y la moda y en relación a eso nos estamos, ¿no? Identificando con unos ciertos cuerpos que les hacen muchísimo daño y que les generan una vulnerabilidad importante y muchísima inseguridad con respecto a ellas mismas, ¿no? Y en relación a ello luego las fotos que suben ellas, claro, es importante porque al final si están continuamente viendo que su cuerpo está siendo objetivizado, posiblemente ellas objetivicen su cuerpo, ¿no? Y al final esa cosificación las está flagelando continuamente, ¿no? Y hablan continuamente que tienen muchísima inseguridad y una autoestima bastante baja. En relación al tema de ciberacoso, de los nueve institutos que participaron, en ocho se han encontrado que ha habido situaciones de ciberacoso. ¿Cuál es el ciberacoso, vamos a decir, más común? El que, por ejemplo, una chica puede o no mandar una foto a un chico, pero bueno, vamos a decir, un chico tiene una foto y este la difunde y empiezan a difundirse, a difundirse y al final acaba teniendo todo el mundo. Tras ello, la chica sufre un importante acoso, vamos a decir, ciberacoso sexista porque al final la están insultando respecto a su cuerpo y por el hecho de ser mujer, ¿no? Porque las palabras que seguramente muchas de aquí tengamos en la cabeza siempre son las mismas, ¿no? Que tienen que ver contra su sexualidad y como chica, ¿no? ¿Dónde te tienes que quedar y en qué parámetros te tienes que quedar como mujer? La cuestión es que cuando pasamos, hablamos sobre estos tipos de ciberacoso ellas y ellos culpabilizan a las chicas, las llaman, es que claro, ha sido tonta por pasar unas fotos, ha sido tonta por descuidarse, no existe lazos de sororidad, ¿no? No existe una empatía a este tipo de situaciones y esto nos lleva también a reflexionar a cómo hemos vivido también a veces las situaciones de violación, ¿no? Como al final tú por haber ido por X camino o tú por haberte quedado sola o por haber ido con X chico, la culpa es tuya. Esto es lo mismo, la culpa es tuya porque tú has mandado esa foto. No tienen una visión comunitaria de cómo al final por el hecho de ser chica te van a insultar, tu cuerpo no está igual visto y esto nos retoma por ejemplo al caso que seguramente salió a los medios de comunicación como Ibeco, ¿no? En el caso que la chica tomó una decisión muy drástica, ¿por qué? pero porque estaba sufriendo ciberacoso sexual y sexista continuamente y cuando hablamos sobre estos casos los hablamos como situaciones muy puntuales y muy concretas como si no fueran parte de esas ciberviolencias machistas o violencias machistas y es otra forma, otro canal de generar opresión contra nuestros cuerpos y contra nosotras mismas. También se encontraron para todas aquellas personas que rompen por ejemplo la heteronormatividad o lo que llamamos por ejemplo por tener una identidad sexual diferente de lo que estipula la sociedad o por aquellas personas que son lesbianas, gays, todo el colectivo LGTBI es verdad que se encontraron que también existe un ciberacoso concreto no obstante claro, la tesis está para lo que da la investigación y no puede adentrarme mucho en ello pero que también creo que es importante visibilizarlo y hablar sobre ciberviolencias machistas en su plenitud y en su abanico más amplio. Sobre el tema más concreto de cómo intervenir o cómo prevenir con la adolescencia los resultados nos da que a cuanto más coeducación a cuanto más prevención mayores resultados de generar comportamientos más igualitarios discursos más igualitarios generar unos espacios mucho más flexibles y por supuesto cuanto más cuestionamiento crítico hay entre la adolescencia posiblemente tengamos mucha más capacidad para poder trabajar estos temas ¿no? No obstante creo que y esto sí que me parece importante puntualizar es muy muy importante que al final la adolescencia la ponemos como un foco de atención de investigación pero que no son entes extraños y extrañas ¿no? que todo el mundo hemos pasado por la adolescencia todo el mundo hemos sido adolescentes ¿no? y que posiblemente si nosotros hubiésemos pasado por la misma adolescencia que están pasando ellas ellos la cagaríamos igual igual eso uno y dos que no es tan peor que nunca se están dando muchos pasos y creo que en este caso es importante visibilizar ¿no? acciones como se hacen desde Veldurbaric Naico programas proyectos que llevamos ¿no? se están dando pasos adelante la adolescencia cada vez es mayor ¿no? la identificación con el feminismo ¿no? con ese cuestionamiento crítico y dan resultados no podemos es verdad que estadísticamente nos cuesta no mostrar pero cualitativamente es muy importante generar este tipo de programas ¿por qué? porque a mayor cuestionamiento crítico menor es la capacidad de generar ese daño y y si es cierto que encontramos todavía una importante diferencia entre chicas y chicos y eso apareció en la investigación mientras que las chicas tienen un cuestionamiento muchísimo más crítico ¿no? de incluso identificarse como feministas ¿no? por ejemplo seguir youtubers feministas instagramers feministas los chicos les queda bastante lejos ¿no? y se encuentran como con bastante distancia con este tema y les y les cuesta ¿no? poner en duda un poco sus privilegios y eso tenemos que ¿no? seguir afianzando trabajar esas masculinidades tanto a nivel de online y a nivel offline azkenik ez da zer egin aldezakegu honekin edo nola nola tratatu edo nondik jarraitu ez da hoste 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 dotazo garrantzitzoa dela siberfeminismoa eta gero siberfeminismoa eta gero berriro ere siberfeminismoa egitea zer gatik zenetazken finean honek emaiten diguna da magultasuna bestelako erainkuntzake egitea eta bat ez erainkuntzare nola nerabekin nola lanegin ba lanegin modu horizontalean zenetazken finean denok hortatik pasatu egin degu empatia lan egitea oso garrantzitzoa eta bestearen lekuan ipintzea zenetazken finean gertatzen dena da gure munduan oso individualista garela eta ikuspegi komunitario hori galtzen dogula eta ezkenik zibergindek eta kodigo auriek online munduan interpretatzen diren kodigo hauek ezkenen nola lanegin behar du egia da nik nera bekin lanegin dudala baina txikitatik txikitatik kazi behar gara eta hauek gure barneko kodigoak direlako eta kodigo hauek txikitatik ikazi ditugulako hor duan ezkidetza planak edo ezkidetza programak nondik kazi igual oso txikitatik garenetik eta hortarako emango digunada bestelako kodigoak identitateak beste modu batean ereikitzea eta azken finean hori espazio malguagoak izatea eta baitxere gizonekin jarraitzea lan zen zeta oso garrantzitzu haiek dudatan ipintzea haien againtaiak eta honekin mila esker eta behar duzuten galdera guztia eta seguren ez dausasko bertatik utzi egin ditu dala eta bueno supereroza gongo nintzateke zuen galderi entzuten eta egin ditu eta ¡Gracias!